Hola Budokas, hoy hablaremos de Jigo Funakoshi y cómo influyó en la evolución del cara de Sotokan. Me llamo David y este es mi canal, David Sandoyo. Comencemos con un breve repaso de la vida de Waka Sensei, joven maestro como era conocido por sus alumnos. Jigo Funakoshi nació en 1906, Okinawa, Japón. Tercer hijo del Sensei, Jichin Funakoshi. Fue diagnosticado de tuberculosis a la edad de 7 años. Recordemos que la tuberculosis no era una enfermedad ni tratable ni curable, solo se podían apaliar los síntomas con reposo y dieta. Según lo dijeron los doctores, la enfermedad no le dejaría vivir más allá de los 20 años de edad. Aquí comenzamos a ver el espíritu budo de Jigo. Supongo que cuando te das cuenta de lo único que no tienes en la vida es tiempo, es cuando comienzas a exprimir el tiempo que te queda al máximo. Y es lo que hizo Jigo Funakoshi, exprimir su tiempo. Se inició en el karate a la edad de 12 años, aunque de más pequeño ya acompañaba a su padre a sus entrenamientos. En el libro Karate de mi camino, Sensei Funakoshi nos cuenta cómo los Senseis hacían observar los katas a sus hijos y después le pedían que los realizasen. Jigo se quedó en Okinawa mientras su padre, Sensei Funakoshi, expandía su sueño por Japón. Continuó practicando karate en Okinawa bajo la supervisión de otros maestros. Jigo se mudó de Okinawa a Tokio en 1923 aproximadamente, cuando contaba con la edad de 17 años. Y más tarde se convirtió en radiógrafo de la sección de consulta médica y física del Ministerio de Educación. Hubieron dos motivos principales por los que Sensei Funakoshi lo emplaza a llevar la supervisión de unos cuantos clubes universitarios de Tokio. El primero es que su asistente Takeshi Shimoda murió por enfermedad siendo muy joven, más o menos con 30 años de edad. El segundo es que su hermano mayor, Jiei, declinó la solicitud de su padre, de Sensei Funakoshi, para llevar estos clubes. El motivo lo explicaremos en otro vídeo. Compaginaba su trabajo de radiógrafo con la práctica del karate y la fotografía, que era una gran pasión que tenía Jigo. En algún momento de esta historia, Sensei Funakoshi lo envía con Sensei Maguni a aprender katas nuevos, ya que según cuentan, Sensei Maguni era conocedor de más de 60 katas de los tres estilos principales de Okinawa. Sus clases eran agotadoras, exigía el doble de lo que uno podía dar, con la idea de romper el cuerpo para preparar el alma para posibles confrontaciones. El estilo de Jigo era golpear rápido y fuerte, usando posturas bajas y técnicas encadenadas, y barridos, tomados del viejo estilo del kendo y del judo. Sensei Yigami en una entrevista nos cuenta además cómo practicaba Yoshitaka con el makibara. Adoptaba una posición que parecía un kibadachi, dejaba sus brazos colgando a los lados. Utilizaba su cadera, no en exceso. No había duda de la potencia de sus golpes cuando se abalanzaba sobre el makibara. Nos comenta que además frecuentemente lo rompía en dos. Las difíciles condiciones de vida durante la Segunda Guerra Mundial hicieron mella la salud de Jigo, pero continuó practicando sin descanso. En una entrevista a Sensei Kase nos cuenta Cuando estaba enfermo en el hospital, pensaba en Yoshitaka. Por el día estaba muy enfermo de tuberculosis. Por la noche vestía el karategi y entrenaba más que nadie, hecho que mereciese el respeto de todos sus alumnos. Se dice que se negó en rotundo a comer las raciones ofrecidas por los americanos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hecho que lo debilitó aún más. Por desgracia nos dejó el 24 de noviembre de 1945, a la temprana edad de 39 años, dejando atrás a su esposa Fujiko y a su hijo Yukio. Pero esta historia no la vamos a acabar aquí. Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad. Jigo nos dejó su legado patente en el Sotokan. En cuanto a las patadas, creó el Mawashi Geri tal y como lo conocemos. Yoko Geri Keage, Yoko Geri Kekomi, Ushiro Geri, Ushiro Mawashi Geri y el Fumikiri. Resumiendo, introdujo las patadas tal y como las conocemos hoy en día, ya que recordemos que el karate que trajo su padre era muy diferente al que practicamos hoy en día. En cuanto a las posiciones, creó una nueva, el Fudo Dachi, que es característica del Sotokan, que es una mezcla de Zenkutsu Dachi y Kibadachi. También era practicante de Kendo y Aido, hecho que influyó en el trabajo de Kumite. Creó el Gohon Kumite, combate predeterminado a cinco pasos. En 1933 creó el Kihon Hippon Kumite, seguido por el Yu Hippon Kumite. Y finalizó con el Yu Kumite, combate libre en 1935. Fue el creador de los katas Taikioku y Tenno Kata bajo la supervisión de Sensei Funakoshi. Sensei Egami le comentó a Sensei Arada que Jigo también había creado un kata nuevo, llamado Soto. Por desgracia, no pudo aprenderlo por completo y se puede haber perdido para siempre. Antes de su muerte, en 1943, se publicó Karate do Nyumon en japonés, el cual fue escrito por Jigo y Sensei Funakoshi. Sensei Funakoshi se encargó del preámbulo y la parte histórica. Y Yoshitaka, o Jigo Funakoshi, se encargó de la parte técnica. Creo un kata de Bo, Matsukase no Kon, el cual desconozco, ya que en mi dojo no lo practicamos. Pero bueno, he encontrado un vídeo y os lo dejaré en la descripción. Y como sabéis, Youtube, si sacas tráfico de tu canal, no enseña tus vídeos después. Así que si has llegado hasta aquí, te lo agradecería con un fuerte like y compartiendo. Y antes de despedirnos, os haré dos preguntas. Jigo Funakoshi sabía que no tenía tiempo y lo exprimió al máximo. Nosotros, en teoría que tenemos tiempo, ¿a qué esperamos para cumplir nuestros sueños y luchar por ellos? Y la segunda. Si Jigo os siguiese vivo, ¿crees que el Karate Shotokan hubiese seguido evolucionando o lo hubiese dejado con su marca personal? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!